Un hombre de Texas se hizo un selfie con sus dos perritos y pretende que su fotografía sea la más popular en Twitter, ironizando sobre el actual líder, la de Ian DeGeneres de la ceremonia de los Oscar que hizo caer a esa red social esta semana. Terry Shipman de Beaumont, Estados Unidos, publicó una foto de sí mismo en casa con sus dos perros, Oreo y Max, este martes por la tarde y ha tenido ya 117.000 retuits, informa el periódico Dialy Mail. Aunque a este ingeniero civil de 66 años todavía le falta un buen trecho para superar a DeGeneres, cuyo selfie en la ceremonia de los Oscar con Bradley Cooper, Brad Pitt, Angelina Holly, Channing Tatum, Jennifer Laurence, Jared Leto, Meryl Streep, Kevin Spacey, Julia Roberts, Lupita y Peter Nyong'o ha sido retuiteado 3,12 millones veces. 45 minutos después de la publicación, la foto ya tenía más de un millón de retuits y provocó tanto tráfico en Twitter, que el sitio de la red social se cayó durante la ceremonia. Antes de publicar su foto, Shipman tenía unos 20 seguidores y había tuiteado solo dos veces. En el tuit publicado con la selfie dice, vamos a ver si podemos batir los retuits de los Oscar. En 9 horas ha sido retuiteado 32.000 veces y su cuenta ha conseguido miles de seguidores. Su hija Laura Shipman dijo que su padre se retrata regularmente a sí mismo y a los perros y publica las fotos en Facebook, pero rara vez usó Twitter. Añadió que aunque su padre no entendió bien cómo se había convertido en una noche en la sensación de la red, este hecho le animó y le sorprendió. No es muy aficionado al Twitter, pero definitivamente supo entender la broma sobre la foto de los Oscar Deyen. Es mi papá. Nunca huese a Twitter y la única foto que publica se convierte en viral, comenta también su hijo Mike Shipman. Podemos no conseguir 3 millones de retuits, pero el número crecerá con toda la afición y apoyo que recibe. El récord anterior de tweet más popular fue una publicación del presidente de Estados Unidos Barack Obama. El mensaje 4 años más publicado la noche de su reelección, ha sido retuiteado 778.000 veces.